pues mire joven aquí le traigo su chilo aquí les a ver qué le parece hay muchas gracias bella dama tan deliciosos se ven deliciosos y usted cocina dice que cocina muy rico pues espero le gusten a ver pruebe uno a ver pruebe y dígame que es que tan ricos tan a ver qué categoría me da del 1 al 10 no se ponga nervioso joven no está temblando lo está temblando apruebelos pruebelos a ver y me vuelve a contratar otra vez sí bueno gracias del 1 a 10 gracias nos vemos amigos mire pues me dieron una calificación de 10 nos vemos bye hola amigo cómo estás mira estás viendo en familia con wendy y en esta ocasión mira te vengo a compartir que voy a hacer unos chilaquiles para mi vecino mira qué rico puede ser una tortilla dos tortillas tres tortillas cuatro tortillas cinco tortillas de tamaño mediano normal podría decirse entonces bueno vamos a hacer lo mejor que se pueda entonces mira para hacer un cuchillito se pueden cortar en pedacitos verdad pero pues hay que lucirse un poquito hay un pesito de cebolla estoy enamorada bueno en esta ocasión vamos a cortar mira vamos a cortar las en cuadritos hay que lucirse verdad mira así para que salgan bien bonitas lujosas puedes cortarlas como te había dicho en pedazos no hay problema pero hay que lucir no sea dicen que de la vista nace el amor puedes hacer chilaquiles rojos chilaquiles verdes o simplemente así nomás con huevo pero yo pues voy a hacer los tradicionales los rojos esta tortilla está durita entonces ahora una vez que la han cortado así la van a cortar así lo pueden hacer de una tortilla en una pero yo les recomiendo así las empalman a cinco para que miren les salga así cuadradita y esas son en prácticas para los niños porque como están cortadas en pedacitos pues no se ahogan ni nada verdad miren ahí está si la ven como salen cuadritos miren ahí está lo pueden hacer así miren cuadritos miren también si se quieren lucir extra más lo que puede hacer dejar todos los cuadritos que son estos nada más y estas tortillas los puedo hacer para otras cosas estos si quieren lucirse pues estos nada más en 4 4 4 pero todo yo voy a usar toda la tortilla como viene si le gusta bueno uno tiene un sazón otro sabor y otras personas tienen otro sazón pero pues a veces es como dicen verdad te gusta más cuando te invitan a comer el sazón ahí está la tortilla y es bien bien fácil y bien práctica casi casi les puede decir que en 5 minutos va a hacer lo menos y bien económicos ahí está miren ya tenemos la tortilla 5 tortillas ok ahorita les sigo el siguiente paso y miren amigos aquí también voy a poner unos huevitos unos huevitos estrellados para acompañar con los chilaquiles aquí está miren ya la tengo aquí en la lumbre y ahorita voy a echarle dos huevitos para que se vayan cociendo despacito voy a usar esta marca la compré en la sams club no sé por qué los huevos traen esto miren alguien sabe por qué tiene estas letras los huevos alguien sabe quién sabe aquí está los huevos vamos a ponerlos voy a bajar la lumbre bien bajita 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 para que se vayan cociendo bien bonitos vamos a quebrar uno ahí está el primero vamos a quebrar el segundo ahí se va cociendo ay que salto perdón ahora voy a lavar mis manos y le vamos a poner sal vamos a poner poquita sal ahí está miren un poquito de sal y vamos a bajarle muy bajito bajito para que se cozan bien bonitos ahí está vamos a bajarle despacito despacito ahí se van a decir lo mismo si los van amigos ahí está miren se van a decir bien bonitos están cayendo las cosas miren amigos entonces apenas me levanté miren voy a taparlo con esta tapadera miren vamos a usar esta tapita para que se mantengan bien cociditos y ahorita voy a ponerlos chilaquiles a dorar en otra cacerola bien amigos miren aquí seguimos así lo que hacen a ver el aceite miren aquí tengo el aceite esto es para los chilaquiles ahorita le voy a echar los chilaquiles aquí están en el plato ahí están los chilaquiles esto los voy a dorar estos se van a dorar esto se van a dorar estoy dando chilaquiles a ver si no los mareo amigos viste Wendy que muevo mucho la cámara bueno aquí está este miren vamos a ver este otro mira los huevitos ahí está mira ahí está y aquí ahí está tengo también bananas qué rico está muy rico voy a echarle un poquito de cebolla lo voy a echar rebanadas delgaditas para que se dore más rápido ahí está entonces ahí está mira cebolla se miraron que le puse ahí está me dijo que no los quería tan dorados entonces voy a tratar de no poner que no se doran mucho ahí está ay se tiene una cebolla ay no me importa y luego ya que están doraditos bueno no tan dorados dijo que no los quería muy dorados vamos a echarle chilita vamos a echarle vamos a echarle vamos a echarle se puede hacer con más caldito también pero vamos a agarrarlos así no los quería muy duritos también pueden hacer con chips o totopos que le dicen hacen una salsa y se los ponen arriba es la más fácil pero a mí me gusta la forma más complicada con tortillas cortarlas y todo es más poquito más complicado pero la más rápida compran una salsa y compran unos totopos se la avientan y se acabó pero ya está me gusta me gusta me gusta me gusta más rico verdad esta salsa le puse a pimienta comino azafrán un poquito en polvo orégano no suiza sal la vas probando cuando me gustan doclavos miren los huevitos como van ahí está ahí está listo ahora sí vamos a servir el plato bueno tengo mi plato que empezamos primero los huevos vamos a ver vamos a servir vamos a echarle todo vamos a echarle todo de verdad miren ahí está ya los serví ahora vamos a echarle los huevitos se cayó nos acomodamos no se preocupe miren ahí están huevitos otro huevito hay que limpiar nuestro plato para que se vea presentable vamos a vamos a limpiarlo ahorita miren que se vea presentable ahí está dos huevitos y lo podemos decorar ahorita vamos a decorar miren amigos también se nos sirve un chile estoreadito por qué no ahí están ahí está vamos alaus ahora vamos a poner agada vamos a tocar esta es una recuperación chileza otro 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 pac amén otro 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 y otro por acá después de chile toreados vamos a poner un poquito de chipotle una línea de chile chipotle un poquito de chile chipotle ahora vamos a decorar voy a poner este queso la última vez que me quebré la tapa la primera vez que lo compro y no sé cómo se usa quebré la tapa ahora vamos a echarle quesito arriba que más le podemos poner ah tomatito ay amigos quebré la tapa ven la decorar con cebollita morada ahí está cebollita un tomatito lo ponemos aquí al lado por si gusta comerlo o no comerlo una cebollita una cebollita otros dos tomatitos cuatro tomatitos a ver para que nos diga qué tal nos quedó uy miren amigos bien rápido que es este este es le puse chile chipotle ahí está ahí está pues mira qué más le puedo poner tomatito otra cebollita pues miren amigos qué rápido qué rápido qué rápido fue esto ya vieron miren ahí está chilaquiles con huevo chile chipotle salsa chipotle tomate cebolla morada chile serranos ojalá peña no sé cómo le llaman ustedes bien picocitos los huevitos y pues a comer a ver qué ah me falta el tenedor y el cuchillo a ver déjeme traer un tenedor y un cuchillito aquí está bueno se lo vamos a poner aquí a ver qué calificación nos da bueno pues se los vamos a llevar amigos ojalá y les guste y si no pues ya que no pida que le hagamos una comidita a ver díganme ustedes qué más le pondrían ay le pongo un pedazo de lechuga verdad ah sí ahorita vengo amigos voy a traer lechuga pues ahí está amigos miren ya le puse su lechuguita me esmeré mucho en este platillo pues vamos a ver si le gusta ok vamos a llevárselo al vecino bueno amigos muchas gracias por ver en familia con Wendy y díganme si le gustó este platillo para mi vecino nos vemos amigo les queremos mucho cuídense besos abrazos y no se los olvide suscribirse en familia con Wendy bye bye pues mire joven aquí le traigo su chila aquí les a ver qué le parece ay muchas gracias bella dama tan deliciosos se ven deliciosos y usted cocina dice que cocina muy rico pues espero y le gusten a ver pruebe uno mucho a ver pruebe uno y dígame qué tan ricos están a ver qué categoría me da del 1 al 10 no se ponga nervioso joven ay es que me da me da miedo como está a ver a ver no está temblando lo voy temblando pruébelos pruébelos a ver rico me voy a contratar otra vez claro que sí bueno gracias del 1 al 10 les voy a dar 10 ay gracias nos vemos amigos mire pues me dieron una calificación de 10 nos vemos bye 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 chau